¿Cómo llueve, no? ¿Cómo cae? Por cierto, ¿tú eres alérgica al oro o a la plata? Hijo, ¿cómo era eso de los juegos que me dijiste que te gustaba tanto? Que era PT3, PT6... ¿Tú qué pie tienes? ¿Un 37 o un 38? ¿Y los piratas? Papá, ¿qué tres cosas de menos de 20 euros te llevarías a una isla desierta? Cariño, si te digo rojo o azul, ¿tú qué contestas? Oye, papá, ¿tú eres más de los 60 o de los 70? Una cosa, si la vida es como una serie, por decirte algo, tú igual crees que sería la nuestra. ¿Y qué temporada? En Navidad somos los reyes de las indirectas. El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad. Y si fueras corbata, ¿cómo serías?